Zócalo Piedras Negras presenta Super Gutiérrez presenta Existen los robos de identidad Por cometer fraudes Principalmente en redes sociales Afinarán este lunes operativo de seguridad Por las fiestas patrias El CBP detuvo A 6.920 migrantes Durante todo el mes de agosto Esperan que septiembre y octubre puedan Mantener las precipitaciones y el buen clima Con esto y más, así comenzamos ¡Gracias! 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 En lo que es el clima para lo que será mañana y prácticamente el resto de la semana, este domingo 32 grados a la máxima, 17 a la mínima, un día soleado, vientos corriendo en los 10 kilómetros por hora, mañana o pasado mañana, mejor dicho, el lunes, inicio de semana, 31 grados la máxima, 19 la mínima, martes 32 la máxima, 21 la mínima, miércoles 31 la máxima, 22 la mínima, pero atención porque hay un 20% de probabilidades de lluvia, vientos soplando en los 10 kilómetros por hora, para finalmente cerrar en lo que será el jueves con 32 grados a la máxima, 23 a la mínima, un día soleado, vientos también en los 10 kilómetros por hora, unos días bastante agradables lo que nos espera en cuanto a las temperaturas, pero todavía si no es que exactamente el miércoles restan algunas mínimas, pero importantes probabilidades de lluvia en esto que es el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex, gasolina con 7 agentes aditivos, nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos, ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. 6 de la tarde ya con 6 minutos, momento de consultar también cómo están los puentes internacionales a esta hora de la tarde, puente internacional número 1, completamente lleno en cuanto al tráfico vehicular y lo que se puede apreciar justo en estos momentos, un tráfico considerable, abarcando prácticamente toda la zona de la conexión del puente 1, en el caso del puente 2, la situación en cuanto al tráfico vehicular es relativamente similar a la que se vive en el puente 1, puente 2, el tráfico es pesado también, como usted lo puede observar en las imágenes, un poco más de afluencia vehicular desde luego, pero con un tráfico movido, bueno en esta imagen podemos ver que ya prácticamente es menos de la mitad la que se reporta actualmente en el puente 2, no así en el puente 1, como usted pudo ver hace unos momentos, en la comparativa de ambos puentes para entonces, si usted tiene contemplado visitar la vecina ciudad de Eagle Pass en esta tarde, el puente 2 presenta un menor tráfico vehicular, sabemos que son horas de mucha afluencia en cuanto a gente que acostumbra cruzar a la vecina ciudad, así que pues tome medidas, extreme precauciones, lleve paciencia también, pero puente 1 completamente lleno, puente 2 prácticamente menos de la mitad a esta hora de la tarde en este día sábado, continuando también en otra información y lo que refiere al tipo de cambio, el dólar en este día amaneció con 18 pesos 50 centavos a la compra, 19 pesos 40 centavos a la venta, las divisas y también las condiciones de esta moneda de carácter internacional. 6 de la tarde ya con 8 minutos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle a nombre de todo este gran equipo de trabajo y su servidor, desde luego darle la más cordial de las bienvenidas a esta tercera emisión de Telezócalo Vespertino, en este sábado ya 7 de septiembre, avanzando en este mes patro, muy cerca también de lo que serán las fiestas importantes, exactamente el siguiente fin de semana para lo que será la noche del grito. Vamos a iniciar con la información, si le parece, sobre todo cuestiones y eventos que tuvieron lugar justamente hoy, en la mañana muy temprano, y es que la cabalgata de Sabinas, que anualmente se realiza y es muy conocida precisamente por la afluencia y la convocatoria que genera, junto a alrededor de 9 mil jinetes, el gobernador del estado, Manolo Jiménez, participó en la tradicional recorrido a caballo por el municipio de Sabinas. Miles de jinetes y familias que disfrutaron alrededor del trayecto, hacen de la gran cabalgata de Sabinas la mejor de México, así lo señaló el gobernador del estado, Manolo Jiménez, tras participar como uno más de los 9 mil cabalgantes, que le dieron forma a la edición 35 de este tradicional recorrido en el municipio de Sabinas. La gran cabalgata es un recorrido a caballo que busca preservar una de las tradiciones más arraigadas de la región carbonífera y que tiene como objetivo reforzar los lazos de amistad, unidad y convivencia, así como la historia, cultura e identidad de toda la región. Manolo Jiménez expresó su gusto por convivir con jinetes de la región carbonífera, con jinetes también de todo Coahuila y de otros estados del país, así como también de los Estados Unidos, además de sentir el cariño de las miles de familias que en completa calma y tranquilidad alentaron a los participantes en este evento. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo esta tradición y que también sirve como un motor de la derrama económica. Este tipo de actividades deja mucha derrama a toda la región y junto con esto, más otras acciones que traemos, vamos a fortalecer la economía de toda la región carbonífera, así lo indicó el mandatario estatal. A su vez, señaló que vienen muchas obras, proyectos y programas, tanto para Sabinas, Nueva Rosita y también a Musquis. Agregó que el poder hace este tipo de eventos en el que conviven miles de coahuilenses, le dan vida a los municipios del estado y a sus regiones. Vamos a estar potencializando este tipo de eventos insignia de cada región y el evento de la región carbonífera, que es la gran cabalgata de Sabinas, así lo externó. Abundó que estos grandes eventos y actividades promueven lazos de amistad y de convivencia y ponen en alto a una de las mayores tradiciones norteñas, como lo son las cabalgatas. Manolo Jiménez mencionó que nuestro estado es semidesértico, por lo que es toda una aventura cruzar a caballo por sus territorios. De la misma manera, destacó que la seguridad que se vive en todo Coahuila es uno de los factores más importantes para poder disfrutar un evento como este, y sobre todo con la convocatoria que genera. Como esta adicional, la salida de los cabalgantes fue en el rancho San José en punto de las 9 de la mañana, y a esta celebración se une la cabalgata de Santo Domingo Sabinas, y este año también se unió la cabalgata de Amigos con Jinetes de Musquis, Nueva Rosita, Juárez y otros municipios del estado. En esta actividad participaron Cristina Amezcua, secretaria de Turismo, Diana Aro, alcaldesa de Sabinas, funcionarios estatales y municipales, alcaldes electos, y en funciones, además de jinetes del estado, de otras entidades en el país, y desde luego de los Estados Unidos. En esto es lo que fue los detalles de la gran cabalgata, hoy en el municipio de Sabinas. 6 de la tarde con 11 minutos, temperatura en los 33 grados centígrados, momento de conocer la información policiaca, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Armando Valdés. Armando, muy buenas tardes, tú tienes la información. Muy buenas tardes a ti, Gabriel, buenas tardes a la audiencia de Raizó Cano, y eso es Gabriel, habíamos dado a conocer en la mañana algunos reportes de hackeos de Facebook, bueno, pues luego del transcurso de esta tarde, recibimos algunos mensajes de otras personas que también han sido víctimas de hackeos por parte de sujetos desconocidos, quienes roban las cuentas de las redes sociales. En este caso, esto lo hacen para después solicitar dinero a sus contactos, aunque pues es una forma que se realiza en distintos sectores de la ciudad. Estuvieron del día de hoy presentándose personas que resultan afectadas y que se espera acudan a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de estos reconocidos como extorsiones, luego de que solicitan cantidades que depositen a sus contactos, como lo habíamos dicho en la mañana, y bueno, a raíz de la nota que vimos a conocer, pues salieron otras personas que resultan afectadas en este caso. En otra información, también se registró el robo de una planta de luz en la colonia Hacienda sobre la persona afectada, indicó que sospecha de su cuñado, quien no pudo ser detenido por parte de los elementos policíacos, que acudieron a tomar conocimiento de estos hechos ocurridos, te digo, en la colonia Hacienda, y donde la persona afectada señala a Víctor Hugo L., que es su cuñado, como probable partícipe de estos hechos. Diana Carrillo mencionó que salió cerca de su domicilio de las cinco de la tarde, y a las siete ya regresó al mismo. Por último, también tenemos que el día de hoy, una joven mujer sufrió lesiones diversas, después de que fuera atropellada en la colonia Villa del Carmen, en las calles de Mar Muerto y Juan Pablo II, la lesionada de nombre Ángela Caina, de 19 años, fue atendida en lugar por parte de los paramédicos de bomberos que acudieron a tomar conocimiento de estos hechos. Pues aquí, ya había la audiencia de Radio Zócal y de Zócalo Despertino, la información policíaca más importante generada al momento. Muchas gracias, Armando, que sobre todo sirva también esta información que nos tiene como advertencia y recomendación todavía a los conductores de tener cautela al momento de estar tras el volante, porque sabemos, lamentablemente, continúan los accidentes viales a la orden del día. Así es, es otra situación que estamos presentando. Gabriel, que hemos tenido durante toda esta semana, fueron casi cuatro confirmaciones, recordarás en los noticieros, dos mujeres, otras personas con daños de confederación y otras lesiones, entonces vamos a esperar que sigamos atendiendo los diversos señalamientos viales aquí en la ciudad de Piraneras para evitar que se presenten más accidentes. Esperemos que así sea. Te agradecemos desde luego la información, Armando, esperando que tengas una excelente tarde de sábado. Igual para ti, Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a nuestro compañero Armando Valdés con toda la información y los detalles de la información policíaca. En este caso, muy importante seguirle recordando, extreme precauciones, evite desde luego estar tras el volante, bajo los influjos del alcohol, si toma, no maneje. Es un dicho que desde luego tiene mucha veracidad, tiene mucha importancia y sobre todo ahora con los accidentes viales que sabemos, cualquier mínima distracción o sobre todo estar en estado inconveniente tiene severas consecuencias. Seis de la tarde con catorce minutos, temperatura en los treinta y tres grados centígrados. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Y ahora ya nada está limpio, las cosas no se han de fiar, pues te meten fentanilo, hasta por donde no hay. Y no, no vayas a regar, las cosas bien sencillas, si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex, litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ya estamos de regreso a las 6 de la tarde con 17 minutos, temperatura en los 32 grados centígrados. Le comentaba hace unos momentos de la importancia en cuanto a seguir acatando los reglamentos de tránsito, en cuanto a evitar, sobre todo, estar bajo los influjos de la coltras del volante. Le voy a presentar a continuación esta noticia que, crea lo o no, aconteció esta madrugada de sábado y es que una mujer migrante originaria de Colombia y misma que caminaba a un costado de la carretera federal número 57, desde luego esta madrugada, fue atropellada y su cuerpo despedazado al pasarle no solamente uno, sino varios vehículos por encima al cuerpo de esta mujer. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 2 del libramiento, el tramo Allende-Nava. Automovilistas que circulaban por la vía, antes mencionada, dieron aviso a las autoridades en un retén que se ubica a un kilómetro de donde ocurrió esta desgracia, quienes rápidamente acudieron a este lugar para tomar conocimiento. De acuerdo a las primeras investigaciones, un primer vehículo fantasma, al parecer, la arrolló sin detenerse, quedando la mujer tendida sobre la carpeta asfáltica y, posteriormente, pasándole por encima más vehículos que terminaron por despedazar completamente el cuerpo de la mujer. Se entiende que, dado las altas horas de la noche y tal vez la poca iluminación que podían tener los vehículos que ahí circulaban, no pudieron reaccionar a tiempo, no pudieron esquivarla, pero lo que es una realidad es que después de que varios vehículos le pasaran por encima, literalmente, quedó despedazado el cuerpo de esta mujer, de esta migrante de origen colombiano. Elementos de la agencia de investigación criminal que se dieron a la cita en el lugar, lograron identificar a la hoy oxisa como Claudia Patricia Luna Castellón, esta de 45 años, originaria de Arjona, Colombia, y de acuerdo a documentación que se encontró esparcida en el lugar, fue que se pudo confirmar esta identidad. Autoridades de la agencia de investigación criminal ya se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de el responsable y así también de lo que fue este atropellamiento la madrugada de este sábado. Vamos a continuar a otra información y es que las detenciones de indocumentados realizadas por la patrulla fronteriza se establecieron en una cantidad de 6,920 durante el pasado mes de agosto según la jefatura del sector con sede en Del Río a cargo de Robert Danley. Los registros de arrestos indican que semanalmente las autoridades que vigilan la frontera desde el condado de Valverde hasta Maverick oscilan entre los 1,600 y 1,800 detenciones. En el octavo mes del año las cifras se presentaron en la primera semana de 1,624 detenciones hablando en el mes de agosto, posteriormente subieron a 1,674 después otra vez incrementó a 1,747 y finalmente terminó con 1,875 arrestos durante el pasado mes. Prácticamente este ha sido el promedio de detenciones que se han reportado y se están haciendo en todo este sector y según las autoridades son números que están muy por debajo de los que se presentaban en meses pasados justamente en el cierre del 2023 cuando hasta 3,000 personas por día eran aseguradas en toda la región por parte de las autoridades fronterizas las medidas que han empleado la patrulla fronteriza al desplegar a sus elementos por zonas remotas ranchos y montes han sido efectivas como también lo son las que emplea el gobierno del estado de Texas que prácticamente tiene blindado y militarizada toda la región especialmente lo que refiere a la zona del río para evitar también más cruces irregulares en esta zona vamos a pasar a otra información y es que los investigadores de incendios que trabajan en el siniestro ocurrido en una propiedad del camino 2030 esto también rumbo a la vecina ciudad de Eagle Pass y en donde se incendió una pipa esta arrasó con otras tres mismas que regresaron el sábado al lugar para continuar con las indagatorias que permitan saber el origen del fuego aunque no está claro y eso seguirá esclareciendo conforme a la investigación se está presumiendo extraoficialmente que una de las razones que provocó esta emergencia es que las personas que estén realizando un posible trasvase es decir cambiando el combustible de una pipa a otra el subjefe del departamento de bomberos Rudy Cardona aseguró que el incendio se presentó primero en una de las cisternas y posteriormente en una segunda pipa alcanzando a dañar a otras dos que estaban estacionadas y prendiéndose en fuego no se presentaron afortunadamente desgracias en cuanto a personas lesionadas o sin vida y únicamente el daño fue totalmente material pero la emergencia provocó que los bomberos se quedaran sin agua en sus apagadoras hasta que también se apoyaron de una fuente que proporcionó el departamento de obras públicas municipales la quemazón quedó controlada horas después por los bomberos pero estos debieron regresar para verificar la situación y eliminar cualquier indicio de fuego así también cualquier situación de riesgo en esta zona del incendio en más de la información de la vecina ciudad la división de detectives para casos de autos robados esto de la policía recibió el apoyo total del alcalde Rolando Salinas a la campaña que han emprendido con el fin de prevenir este delito el jefe del grupo de investigadores José Durán reconoció la actitud del mayor quien se unió a la labor que emprendieron los agentes para colocar los carteles en donde se alerta a la comunidad sobre las medidas que se deben emplear para no ser víctima del robo de automóvil la campaña HLT por sus siglas en inglés y que su traducción es esconde tus cosas bloquea tu carro y toma tus llaves es lo que debe tomar en cuenta todo propietario de un vehículo es inquebrantable el apoyo de nuestro alcalde al equipo y a todo el departamento de la policía de Eagle Pass seguimos comprometidos totalmente con la comunidad a la que concretizamos sobre la prevención de los delitos relacionados a autos motorizados y a su mismo robo así lo indicó el jefe del grupo de investigadores José Duran 6 de la tarde ya con 23 minutos y es que bien es preciso decir que afortunadamente han disminuido los robos de auto especialmente aquellos que pretenden ingresar hacia esta ciudad de Piedra Negra esperemos así sigan también las acciones y que las mismas autoridades de Estados Unidos puedan hacer lo propio para bajar estas incidencias 6 de la tarde con 24 minutos vamos a continuar en otra información y es que en la semana en esta presente semana que dejó lluvias importantes e intensas aquí en la región autoridades estiman que lo que resta del mes de septiembre e inclusive octubre tengan más pronósticos de precipitaciones mientras que hasta antes de esta semana apenas se habían registrado poco más de 3 pulgadas de lluvia en Piedras Segras las precipitaciones recientes casi llegaron a las 8 pulgadas condiciones que se habían pronosticado desde hace algunos días y es que además de que septiembre es catalogado en la región como un mes habitualmente llovedor las condiciones previas de intenso calor y clima seco producto de la canícula hacían prever que el panorama cambiaría con el primer frente frío así lo reveló el director de protección civil y bomberos José Francisco Contreras Obregón quien añadió que lo cíclico que suelen ser los fenómenos meteorológicos anticipan que tanto septiembre como en octubre pudieran continuar las lluvias no obstante son pronósticos que pueden variar por muchos factores por lo que estarán atentos a los sistemas frontales así como los ciclones que se puedan generar en el Golfo de México y en el Océano Pacífico y que puedan influir en la región Mira desde el principio de julio y creo que ustedes me lo preguntaban y la ciclicidad que se da en este tipo de fenómenos hidrometeorológicos es la ausencia de julio y agosto obedecía por un lado a la canícula y por otro lado habíamos pronosticado según la fuente oficial que es el Servicio Meteorológico Nacional tanto de México como Estados Unidos y que en otros años había sido llovedor septiembre y octubre o que en muchos años entonces esos dos meses fue una fue una una pausa pero sabíamos nosotros que teníamos la posibilidad de este tipo de lluvias una vez que empezaran a bajar los frentes o los sistemas frontales sí septiembre y octubre esperemos que pudiéramos traer consigo eso nosotros teníamos entre tres pulgadas y media cuatro acumuladas en lo que va del año y sin embargo ya tenemos el acumulado de seis pulgadas del fin de semana pasado y ahorita al primero de septiembre entonces sí se se pronosticó de esa manera y esperamos que bueno siga ese esas posibilidades de lluvia ojalá y las estuviéramos pues cargadas hacia las presas hacia el campo inclusive sabemos que hay inconvenientes en el área urbana pero creo que al final del día traen más beneficios que prejuicios voz informativa Armando López Capeticho ya lo escuchó usted la probabilidad existe se mantiene para este mes para el siguiente mes de octubre y desde luego lo que sería bastante benéfico que sigan las lluvias tanto para mejorar el clima como para seguir ayudando la problemática de la sequía bastante extrema hay que decirlo y que todavía se mantiene aquí en la región norte del estado de Coahuila vamos a pasar a otra información y es que corporaciones de los tres niveles de gobierno y autoridades en materia de seguridad revisarán el operativo que se habrá de implementar en estas próximas fiestas patrias los mandos de todas las corporaciones de seguridad destacamentadas en piedras negras sostendrán una reunión el próximo lunes para continuar afinando el operativo de cara a los días más importantes de los festejos patrios lo anterior fue dado a conocer por el secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez quien señaló que la finalidad es ir ajustando las acciones que se implementarán para dichas celebraciones añadió que la intención es garantizar al 100% la seguridad y tranquilidad de todos los asistentes a la macroplaza para que puedan disfrutar sin contratiempo alguno los diversos eventos organizados Castillón Martínez estableció que todavía quedará una última reunión pendiente que se celebrará tentativamente entre jueves y viernes de la próxima semana para cerrar los acuerdos sobre dichas acciones y con la encomienda y con la encomienda también de que el próximo lunes habrán de reunirse todos los mandos de las corporaciones de seguridad que están destacamentados en piedras negras habrán de reunirse con el comisario por allá en el centro de comando y control para afinar los detalles del operativo que se habrá de llevar a cabo durante las fechas del 13 al 16 de septiembre particularmente la noche del día 15 afinando también los detalles en eso el próximo lunes por ahí de las 9 de la mañana ¿Será la última reunión antes de estas fechas importantes? No, yo creo que es una reunión todavía previa quizá faltará otra más por ahí del día 12 13 inmediata anterior al día del grito a la noche del grito pero ya ya son temas que hay que ir aterrizando que hay que ir precisando precisamente para saber con qué se cuenta y hacer frente al trabajo que espera en la en la aglomeración de personas que se puede esperar para la noche del grito Voz informativa Armando López Capeticho 6 de la tarde con 29 minutos pues ahí también las declaraciones del secretario del ayuntamiento y garantizando un ambiente totalmente familiar y de seguridad para lo que será el siguiente fin de semana momento de ir a una pausa regresamos con más información para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia frontera limpia por un piedra negra más limpio y mejor el gas más seguro el gas natural con Agas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo con Agas forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras no pierdas la oportunidad de estudiar la licenciatura de tus sueños en modalidad nocturna aún tenemos inscripciones abiertas iniciamos clases el 19 de agosto nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova o ajena tu cita a los teléfonos 878-133-3545 y al 878-122-1138 visita nuestra página de Facebook e Instagram UAD Piedras Negras siempre grandes siempre lobos 6 de la tarde con 32 minutos temperatura en los 33 grados centígrados continuando con más de la información en esta tarde el municipio confirma que hasta el momento no ha recibido estos recursos económicos provenientes del registro público vehicular que ascienden a los 15 millones de pesos a pesar de que están en constante contacto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el momento no se han liberado los recursos que Piedras Negras no ha recibido por parte del registro público vehicular se trata de la participación que corresponde por concepto de regularización de automóviles chocolate y que están etiquetados para obras de pavimentación según lo dio a conocer Tania Gisela Rodríguez Estrada tesorera municipal detalló que se trata de un monto de aproximadamente 15 millones de pesos esperando que en los próximos días puedan ser liberadas las partidas presupuestarias por parte de la dependencia federal para lo que están muy pendiente de ello Rodríguez Estrada añadió que el municipio a través de la dirección de obras públicas ha cumplido en tiempo y forma tanto con los proyectos ejecutivos como con la calendarización de las obras por lo que no debe haber problema En lo que compete a los recursos del Recube ¿Cómo se encuentran hasta el momento? Mira, todavía hablamos el día jueves hemos estado monitoreando no tenemos ahorita alguna otra noticia esperamos que en estos días ya lo estemos recibiendo la noticia que nos van a bajar las partidas sin embargo nosotros hemos estado cumpliendo el área de obras públicas en tiempo y forma mandando lo que son los proyectos y la calendarización ¿Se tiene un monto pendiente? Sí, tenemos un monto de no quiero así dar una cifra equivocada pero sí estamos hablando de unos 15 millones más o menos Voz informativa Armando López Capeticho 6 de la tarde con 34 minutos en más información a recaudación de rentas aquí en el municipio de Piedras Negras sigue tramitando el proceso de placas a vehículos regularizados recordando que el decreto para este trámite o este proceso estará vigente solamente en este mes de septiembre y no hay algún aviso todavía de una posible actualización o generar más plazo para este trámite A poco más de dos semanas de que finalice el decreto de regularización de autos chocolate la oficina de recaudación de renta sigue tramitando placas de circulación a unidades que ya aprovecharon el beneficio así lo declaró el recaudador de rentas Héctor Miguel García Figueroa quien mencionó que en las últimas semanas se dio un cambio en los requisitos que se solicitan para que el dueño de la unidad pueda acreditar su legal propiedad mencionó que cuando se carece del título de la unidad se debe acudir con algún notario para que expida una carta que dé validez al trámite y con ello estar en posibilidades de regularizar el vehículo indicó que de esta manera se complementa la información que se sube a la plataforma y que es un requisito importante a la hora de expedir las láminas de circulación si se sigue entregando láminas ha cambiado un poquito el esquema del trámite ahora aquellos vehículos que por algún motivo no cuentan con un documento oficial que acredite la tenencia de la unidad se realiza a través de un notario y el notario tiene ya a su vez y tiene la instrucción también por la parte de la dirección de notarías y de los presidentes de notarios en el estado de cumplir con una normatividad y un proceso formato para subir información del cliente que acude a solicitar un acta para poder llevar a cabo el trámite interrepugio ellos ingresan a una plataforma con una clave que el gobierno del estado les da a través de las notarías y aquí ya cuando llega la persona con el acta obviamente pues tiene que estar en la plataforma y nosotros simplemente la bajamos de ahí para proceder al trámite mientras no se haga ese trámite mientras no se cumplan los requisitos que tienen que cubrir los notarios para hacer el trámite no se pueden extender la vez voz informativa ángel robles estrada seis de la tarde con 36 minutos en más información los dispensarios médicos aquí en la ciudad de piedras negras atienden cerca de mil doscientas personas por semana especialmente recordando lo que ha sido este repunte en casos de COVID y de dengue sobre todo en los últimos días a pesar de que son números variables la mayoría de atenciones que se registra en los diferentes dispensarios médicos del municipio se mantiene siendo el ubicado en el DIF piedras negras el que mayor demanda tiene declaró Carlos René Aguilar de la Garza el coordinador de dispensarios médicos puntualizó que de acuerdo a los registros de consultas que se llevan se están promediendo alrededor de mil doscientas atenciones en todos los consultorios aunque la cifra ha disminuido en comparación con el año pasado sea lo que en el DIF debido a que opera las 24 horas se estima que diariamente se tengan alrededor de 100 atenciones ya que en el turno matutino van de 45 a 50 personas una cantidad similar en el vespertino y de 12 a 15 por la noche Aguilar de la Garza resaltó que la baja en las consultas pudiera deberse el intenso calor desde algunas semanas al reciente regreso a clases entre otros factores siendo las enfermedades gastrointestinales los principales padecimientos atendidos bueno el que tiene más auge es el del DIF el que está aquí 24 horas es el que tiene un número mayor de consulta posterior a ese está el de año 2000 o a coros está ahí por lo divide una calle este y ya después el resto de los dispensarios que tienen una afluencia de consulta un poco más baja pero DIF hoy por hoy tenemos en el turno matutino nos pueden estar visitando alrededor de 45 o 50 personas en el vespertino una cantidad más o menos similar y en la noche aproximadamente entre 12 y 15 personas entonces esto es todos los días todos los días no hay un día que difiera esta es nuestra consulta diaria este es un poco más bajo de lo que habíamos tenido en fechas anteriores ahora que viene el regreso a clases yo pienso que la gente pues está en casa está descansando y ahora que viene el regreso a clases me imagino que va a aumentar un poco pero sí a comparación con otros años sí ha bajado un porcentaje pequeño pero sí hemos visto un diferimiento una diferencia perdón una diferencia en este sentido este y los otros bueno lo que es a coros y el resto han mantenido esa consulta médica que nosotros regularmente habíamos estado dando durante el año ¿verdad? ¿cuántas personas semanalmente estiman que están consultando en los diferentes? bueno pues si nosotros hacemos una cuenta así rápida este diariamente estaríamos viendo aproximadamente unas 80 personas unas 100 personas en el dispensario médico de aquí de DIF si lo multiplicamos por 7 más o menos son unas 700 personas nada más aquí en DIF 600 y en el resto de los dispensarios todos juntos más o menos hacen la misma cantidad de lo que es DIF ¿verdad? 24 horas ¿los principales padecimientos por los que estudia la ciudadanía? pues ahorita lo que más hemos estado viendo son síntomas síntomas de golpe de calor ¿verdad? ahorita actualmente por la temporada en la que nos encontramos también hemos estado viendo infecciones respiratorias no es tan común pero lo hemos estado observando diarrea vómito problemas gastrointestinales Voz informativa Armando López Capeticho 20 minutos más para que sean ya las 7 de la tarde autoridades de la Cámara Nacional de Comercio negaron por completo que haya una posible ruptura entre la relación con la CONCANACO el órgano semejante en cuanto a operaciones comerciales y regulatorias sobre la reforma judicial y los efectos que esto también sigue provocando en todo el país como falsa calificó Héctor Rodríguez López la supuesta ruptura de las cámaras de comercio locales con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicio y Turismo luego de que aparentemente ambos organismos tuvieran opiniones divididas en cuanto a la reforma al poder judicial el presidente de la Cámara de Piedras Negras estableció que la postura de ambos organismos en dicho tema es de rechazo total a la aprobación de algo que sin duda afectará a todos declaró que la principal queja en contra de la reforma la que se podrá elegir a los jueces y magistrados la cual sería a través de una tómbola algo que resulta ilógico que personas que no estén capacitadas puedan ejercer esa función agregó que una de las propuestas que promueven las cámaras empresariales es que se les pueda tomar en cuenta al momento de proponer a las figuras a desempeñar dichas tareas y si queremos aclarar que estas notas tendenciosas pues no concuerdan con las posturas verdaderas de las cámaras de comercio y sobre todo de la Concanaco entonces en ese sentido nosotros seguimos en la misma línea de todo el sector privado a nivel nacional de las demás cámaras empresariales y organismos empresariales donde no estamos de acuerdo con las formas que se están proponiendo dentro de esta reforma sobre todo en el punto principal que ha sido el más polémico que es la forma de elegir a los jueces y magistrados que es por tómbola o por elección popular de alguna forma nosotros consideramos que esto no beneficia que no abona y se hizo una propuesta de mejora a esta propuesta original del Poder Ejecutivo con 32 puntos de los cuales resalto algunos que es que los jueces y magistrados cuenten con una carrera sólida con exámenes de capacidades que tengan las credenciales que los acrediten que puedan desempeñar estos puestos tan importantes que cuenten con sus declaraciones patrimoniales que se les vigile por un órgano externo que sea independiente y que se caigan sanciones en caso de negligencia o de algún abuso de parte de esta autoridad y pues bueno también que los jueces y magistrados pues también cumplan de alguna forma pues con lo que la sociedad demanda en cuestiones de tiempos de resolución de casos porque sabemos que hay casos que se tardan años en resolver y se está proponiendo que no excedan los seis meses en resolución es decir estos algunos de los puntos principales que se están proponiendo bueno omití a uno inclusive también que se se considere al sector privado es decir a las cámaras empresariales a los organismos a los sector laboral también inclusive algunos colegios como las barras de abogados que también ellos sean los que propongan en todo en su caso a algunas personas para ocupar estos puestos Voz informativa Ángel Robles Estrada 16 minutos más para que sean ya las 7 de la tarde con esta información vamos a ir a una pausa la última regresamos con la parte final Cuídate del golpe de calor este verano siguiendo estos consejos evita actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde vigila no dejar bebés niños o mascotas en vehículos estacionados cerrados y sin ventilación bebe agua aunque no sientas sed usa ropa ligera y fresca si presentas temperatura piel enrojecida caliente y seca dolor de cabeza palpitante mareos y náuseas acude a tu centro de salud u hospital general más cercano o llama al 911 Coahuila para adelante a pasos de gigante Oye Tejano está con toda esta carne ¿dónde la compraste? En El Mirador son 4 sucursales pura carne de calidad somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad carne de San Juan todo lo que quieran pura calidad de San Juan y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador pura calidad En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve Salón Palacio Eventos vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable ven conócenos y haz de ese instante algo magnífico Salón Palacio Eventos contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto visítanos y separa tu fecha estamos ubicados en Avenida Industrial 1007 esquina con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos el mejor lugar para tu momento especial Ya estamos de regreso a las 6 de la tarde con 46 minutos temperatura en los 32 grados centígrados en otra información le comento que productores del campo siguen sufriendo las complicaciones en el entorno rural y sobre todo siguen advirtiendo de lo que pudiera ser más encarecimiento en los productos de la canasta básica sobre todo en efectos vistos por precios elevados e inclusive desabasto en el producto La difícil situación por la que atraviesa una buena cantidad de productores del campo en el país sigue provocando que los precios de algunos de sus productos sigan siendo bastante elevados reconoció Julián Rodríguez Cavazos El comerciante local estableció que el cobro de cuotas por parte de la delincuencia las condiciones climáticas y las exportaciones están generando que también se comience a registrar una escasez de alimentos señaló que estas condiciones le representan una afectación a los comerciantes ya que además de ver una caída en sus ventas no les conviene tener un alimento a un precio más elevado que el habitual lo que aleja a los consumidores Rodríguez Cavazos señaló que sigue esperando que el gobierno federal ponga atención en el tema y pueda brindar apoyos a los productores y con ello mejorar la situación del campo mexicano Desgraciadamente las situaciones muchos aspectos cuotas cuestiones climatológicas cuestiones de exportaciones grandes son efectos que pues lastiman los precios aquí a nivel nacional ¿verdad? ya que al haber esos eventos cualquiera de esos o aumentan el precio o escasean los productos que para el efecto es igual ¿qué quiere decir? que van a aumentar los precios y eso no lo queremos nosotros como comerciantes y menos para dárselos a la gente ¿han bajado la calidad de las cosechas? pues no las cosechas no bajan la calidad aquí también hay un efecto que si no hay producción o hay poca producción los productos van a estar caros porque pues es oferta y demanda y eso existe a nivel mundial hay mucho producto los precios bajan de cualquier producto hablemos de comestibles hablemos de vehículos hablemos de lo que ponga si hay mucho producto el precio baja y pues ahí es donde sale ganando el consumidor ¿verdad? aquí también pues esperemos que haya apoyos gubernamentales al sector productivo para que haya abundancia de productos y así poder nosotros ofrecer precios bajos voz informativa Ángel Robles Estrada 11 minutos más para que sean ya las 7 de la tarde pues hay la situación desde luego que los productores del campo y los comerciantes en la localidad prevén esta situación este encarecimiento en los precios inclusive también el desabasto en algunos productos pero solamente el tiempo dirá cómo siguen presentándose ese tipo de afectaciones y cómo desde luego seguirá afectando a la economía familiar en otra información comentarle que con la entrega de becas inició oficialmente un nuevo ciclo escolar en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila en una sencilla ceremonia este viernes dio inicio el nuevo ciclo escolar 2024-2025 en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila evento que contó con la presencia de autoridades civiles militares y empresarios de la región norte la rectora de la institución dio la bienvenida a los más de 1200 jóvenes que regresaron a sus actividades académicas con quienes previamente se platicó para conocer sus necesidades específicas y buscar la manera de solventarlas en ese sentido Esperanza Chapa García comentó que uniendo esfuerzos entre universidad autoridades y empresarios actualmente el 76% de los estudiantes cuenta con algún tipo de beca económica que les permite seguir estudiando nos juntamos platicamos con todas las personas y todos los actores que nos podían ayudar y este es el resultado este es el resultado que hoy tenemos nosotros como universidad de mil 297 jóvenes les informo y me encantaría que también lo supiera que fueras portadora Melisa el secretario de educación y que también el amigo entero como el representante de nuestro gobernador sepa que tenemos el 76.15 de jóvenes becados con algún tipo de beca pero que no es dales un monetario dales la necesidad que ellos tienen en este momento cúbrela y eso fue lo que hicimos a nombre de los estudiantes Ángel Gabriel Gómez Vázquez alumno de la carrera de mecatrónica agradeció el apoyo que brindan tanto la institución como los empresarios que ponen su granito de arena con estas becas que resultan de mucha ayuda de la misma manera aprovechó para reconocer el impulso que se le ha dado a su casa de estudios donde hoy en día los jóvenes que cursan su educación superior tienen todas las herramientas a su alcance para obtener sus objetivos bueno principalmente quería empezar agradeciendo a todas las autoridades que están ahorita aquí porque gracias a ellos se están implementando nuevas becas que nos sirven como ayuda y como apoyo a todos los alumnos créanme que son de mucha importancia para el desarrollo de nuestros estudios ahorita les voy a comentar un poco sobre esto pero primero quiero agradecer a la rectora por permitirme estar aquí porque desde que ella entró se vio un cambio se vio una mejora se vio un progreso se vio todo lo que yo hubiese querido tener en TCU y ahorita voy a gozar de ingeniería por su parte el gerente general de Constellation Brands Juan Manuel Flores señaló que desde hace cuatro años a través del programa El Valor de Educar la empresa ha entregado dos mil becas indicó que como corporativo están convencidos de que impulsar la educación de los jóvenes es invertir en la formación de los que sin duda serán líderes del futuro compartiendo una visión de éxito con la empresa en Constellation Brands nos apasiona elaborar cervezas mexicanas icónicas que cuentan con la preferencia de los consumidores en el mercado de los Estados Unidos muestra de ello es que desde hace ya cuatro años hemos entregado a través del programa El Valor de Educar dos mil becas a estudiantes como ustedes en Coahuila porque estamos convencidos de que invertir en la educación de nuestros jóvenes es invertir en la formación de todos y todas aquellas que serán líderes el día de mañana me entusiasma reconocer el notable desempeño académico de cada uno de ustedes y les invito a que continúen cultivando su excelencia y avanzando hacia su propósito cualidades que compartimos en Constellation Brands y que sin duda valen la pena con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad 6 de la tarde de 54 minutos momento de continuar con la última actualización en el pronóstico del tiempo que nos depara el clima para este fin de semana e inicios de la siguiente este sábado se espera una máxima o tuvimos mejor dicho una máxima en los 33 grados centígrados vientos suplando en los 15 kilómetros por hora la mínima para la noche será de 18 grados centígrados cielos despejados un clima bastante agradable lo que será este día y el anochecer también del mismo sábado vientos también en los 15 kilómetros por hora para la siguiente semana que nos deparan las cuestiones climáticas el día de mañana domingo 32 grados a la máxima 17 grados a la mínima un día soleado el lunes iniciando otra nueva semana más 31 grados la máxima 19 la mínima martes prácticamente la misma situación 32 la máxima 21 a la mínima y el miércoles atención porque hay un 20 por ciento de probabilidades de lluvia sabemos que con los antecedentes que dejaron estas precipitaciones pues hay que tomarlas muy en consideración y así también están muy al pendiente del pronóstico 31 la máxima 22 a la mínima finalmente el jueves tendrá una máxima de 32 grados la máxima 23 grados la mínima un día soleado vientos en los 10 kilómetros por hora desde luego se descartan las posibilidades de lluvia por lo menos hasta el siguiente miércoles con temperaturas muy agradables en este lo que es el pronóstico del tiempo la mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad cuatro minutos más para que sean ya las siete de la tarde así como finalizamos esta tercera emisión de Telezócalo Vespertino en este sábado a nombre de todo este gran equipo de trabajo y servidor le damos las gracias por su preferencia y habernos acompañado esperando que tenga un excelente tarde de sábado y lo esperamos en nuestras próximas emisiones excelente sábado para todos Zócalo Piedras Negras presentó zócalo Piedras Negras